Habitantes de comunidades del municipio de Tecoluca en el departamento de San Vicente realizaron una protesta frente a las instalaciones de dicha municipalidad. Según lo expresado por miembros de las organizaciones, estas acciones las están haciendo para solicitar... Expresamos el total rechazo a la construcción del relleno sanitario que se pretende construir en la comunidad de San Francisco Angulo. Número dos, exigimos a este Consejo Municipal Plural que ese terreno donde se piensa construir relleno sanitario se declare como una reserva ecológica turística para las comunidades. Posteriormente el alcalde municipal autorizó el ingreso de una comisión para reunirse con el Consejo Municipal Plural que en ese momento se encontraba en reunión manifestando que el relleno sanitario fue autorizado por el consejo anterior. Es un proyecto que la administración del FMLN lo dejó ya firmado con la asociación Los Nonualcos. Esta no es una gestión de mi administración, lo dejó el FMLN. Es más, nosotros en aquel momento oportuno nos opusimos, ¿verdad? Pero realmente no sé qué intereses habían y ellos se dieron. Ahora lo que han hecho es trastornar el proceso. Según lo manifestado por el jurídico de dicha municipalidad, fue la administración anterior la que no sólo aprobó el proyecto del relleno sanitario, sino también vendieron una propiedad de la municipalidad para que ahí lo construyeran. Este es un informe especial de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Juan Martínez, Meganoticias, 19.